El Rally de Madrid era el encargado de cerrar la temporada 2015 en el Campeonato de España de Rallys de Asfalto. Una prueba que se llevaba por primera vez el piloto revelación de este año, el subcampeón del certamen, Ivanares. El Coruñés dominaba la carrera de principio a fin sin presión, tras el prematuro abandono de los hermanos Vallejo a causa de la rotura de un paliere en el primer tramo. De esta forma, el Porsche 2010 de Ares era el más rápido en seis de los trece tramos disputados. Vencía con un margen de más de un minuto respecto al segundo clasificado. Esta es la tercera de este año ya, conseguimos la victoria en Orense, fue nuestra primera victoria en el Campeonato de España, luego Ferrol y bueno, esta sí es la primera fuera de Galicia y la verdad que muy contento. Para finalizar la temporada después de este gran año en el que logramos el subcampeonato de España absoluto y primero en la categoría GT, pues yo creo que este final de fiesta ha sido inmejorable. Ahora hay que trabajar porque viene el momento duro que es conseguir presupuesto para empezar un nuevo año y mientras el cuerpo aguante y el presupuesto lo consigamos, va a haber Ivanares para rato. La segunda plaza la firmaba Dani Marván que con otra unidad de Porsche rebasaba en extremis en el jarama a Alberto Monarri por tan solo 2,7 segundos. El del Mitsubishi, campeón de la Copa Dacia, tenía que resignarse con un tercer puesto que en todo caso, no sabe tan mal. A mí me sabe victoria, venir aquí sin probar el coche tan siquiera, estrenados también nuevos compuestos de Pirelli sin probar también y al final pues mira, hemos llegado con una renta corta aquí en el circuito del Jarama que es donde se ha decidido y al final creo que han sido 2,4 o así. Pero nada, me quedo con los tramos en sí que hemos ido más rápido que... que ellos y hay que sacar lo positivo de todo. Gran trabajo del campeón de la Evo Cup, Cristian García que ponía el broche de oro a una temporada fantástica en la que se convertía en otro de los pilotos revelación. El aragonés conseguía en el rally madrileño la séptima victoria del año y el cuarto puesto de la general. Gran rally también el disputado por Alberto Sansegundo y Evan Abbas con su Evo 10, aunque terminaban a más de 3 minutos de Cristian García. Firmaban la quinta plaza absoluta. El equipo Suzuki acudía a la cita con tres coches y con el objetivo claro de hacerse con el título en dos ruedas motrices. Gorka Anchustegui hacía los deberes y en la última prueba del año no fallaba. Temporada complicada para el Vasco que piensa ya en 2016. Hemos conseguido el título que era lo que deseábamos este año también. No ha sido un año fácil para Suzuki y bueno, con este título yo creo que por lo menos no todo, pero se tapan algunas cosas. Y bueno, pues otro título más que al final para la marca es lo que hace falta. Y bueno, pues ya se ha visto el coche que hemos hecho un buen rally, muy rápido hemos andado y nada, pues a disfrutar y a celebrar. Miguel Fuster, invitado de Suzuki en esta última cita y actual campeón absoluto del certamen, terminaba abandonando el rally en el noveno tramo por problemas mecánicos en el Super 1600. El otro de los pilotos oficiales de la marca japonesa, Santi Cañizares, terminaba el rally en decimoctava posición. El abandono de Esteban Ballín le dejaba mandeja el título de la R2 a Víctor Senra, a pesar de quedar en decimotercera plaza de la general y quinto entre los de su categoría. Quien se llevaba la última cita del año en esta clase era José Luis Peláez. Por detrás del 208, en octava posición, José Alonso Liste. A continuación, se clasificaba a Francima con el R3-T. Cerraba el top ten José Calvár, que en su primera prueba de asfalto esta temporada y en su debut con el 208, conseguía la segunda plaza en R2. Justo por detrás de él, a escasos 10 segundos, un piloto con mucho futuro, Ángel Paniceres, que en la undécima posición sellaba en Madrid el trofeo de pilotos junior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!